Ah! 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 ¡Qué idiota! Has caído en la trampa y eso que me habían dicho que eras muy inteligente pero no pareces estar a la altura de tu reputación Ah! 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 Me haces daño Lo siento, pero no voy a parar no todos los días tengo la suerte de machacarte el pecho con mis botas disfrutaré un poco más Cómo me divierto, Goku ¡To! ¡Ah!